Y llegado el momento, señores y señores, el libro de oro de Tatín. Vamos a los saludos, Tatín. Primero que nada, recuerden que me pueden llamar al 787-313-1714. A su actividad, para que vaya Tatín allá. 17-14 para cumpleaños y fiestas y olvides, bautismo, boda, lo que sea, olvides. Muy bien, Tatín, 30 segundos, chao. Ya, Luis Alberto Zavala, que cumplió año. Tony Rodríguez, de parte del URDE, que también cumplió año. Rosa Díaz Arroyo, familia Díaz Martínez, de Barrio Palma. Yari Merced, Camila, que cumple 8 añitos. Marina Ramos, de Pensilvania, mira Pensilvania. Lancaster, Migdal, Guigdali, Iguinelli, Flores, cambia mamá. Stephanie Nicol, cumpleaños también, Cristal. Y Mayra de Calley, Nani Pérez, Estela Martínez, de Dorado, Héctor y Gloria Berg. Lancaster, también de Pensilvania. Adiel López de Salinas, cumpleaños. Calet Fontane Valentín. Ahí está, tiempo. Tatín, nosotros vamos a una pausa, pero venimos rápido. Viene el Open Talent Show, que no se lo puede perder. Además, seguimos jugando y usted aprende en el Sábelo Todo por 12,222 dólares. Y el tiro ganador por 1,000 dólares, que puede ser la llamada suya que entre. Quédate ahí, vengo ya. Puerto Rico gana, gana, puerto rico gana, diversión para el pueblo.